La querella es por difamación e injuria Y que te llamen Michael Jackson no es una difamación ni es una injuria Él me acusó de actos de corrupción y los videos están ahí Pero además se refirió a mi persona con calificativos injuriosos De manera despectiva con palabras oeses e irrepetibles Que ponen en tela de juicio mi dignidad, mi moral y mi buen nombre Yo no soy la primera que él agrede, que él injuria, que él difama Y que él trata de arrastrar por el suelo mi dignidad No soy yo la primera y estoy segura que no voy a ser la última No podemos seguir callando Hay que dar un paso al frente para defender Defender no solamente la dignidad de todo el que la ha arrastrado Defender nuestros medios de comunicación ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiendo que un micrófono así sea En plataformas digitales que no tienen una regulación Sigan siendo utilizados para injuriar, para difamar, para utilizar palabras oeses Para promover modelos erráticos de éxito El dinero fácil, la bajeza y un extenso etcétera De rastrerías de las cuales nosotros no podemos seguir cerrando los ojos Ya basta de creer que estamos frente a un edificio firme Estamos frente a un edificio con los cimientos de barro que no aguanta un sedazo Ya basta, yo no tengo miedo Podría parecer un quisme farandulero Pero no necesariamente tiene por qué serlo Detrás de lo de Isaura Taveras contra Lofoque También hay un juego de poder que involucra a RCC Media No es casual que tantas figuras de ese emporio mediático Tengan enfrentamiento con Santiago Matías Aquí, entre otras cosas, lo que hay es Esa batalla por el dominio, por la hegemonía Pero llevada en otro ámbito En este caso, en el ámbito jurídico Fíjense cómo Manolo Zuna acciona a favor de ella Pero de una manera que la condiciona a no echar marcha atrás Porque se trata del compañero que renunció Aunque de aquel lado digan que no Que fue el que le prohibieron la entrada Ahora bien, amén de eso Y a propósito que supe que Manolo Zuna viene con su programa O su proyecto personal, aparte de Politiqueando Parece ser un programa de radio también Lo cual es excelente Parte de ese proceso de crecimiento Pero Bolívar Valera Ni tonto ni perezoso De inmediato le echa su vaina a Lofoque con eso Diciendo Manolo Zuna llega hasta diciembre Y en enero arranca con su proyecto propio Es justo el crecimiento Y apostamos a eso Vendiéndose Y que bueno, no lo dudo Como una persona opuesta a Santiago Matías en ese sentido Entiéndase El individuo que quiere ser el centro de todo El individuo que solo admite el crecimiento en torno a él No No Dividido de él Como lo promueve O como lo deja ver Bolívar Valera Es como que No somos iguales No somos lo mismo Tú esto, yo aquello Yo Apuesto a que mis compañeros crezcan A que se liberen y crezcan individualmente Tú no Eso Si Bolívar Valera No tenía esa intención Al final del día Ese fue el mensaje que quedó Pero en esa misma línea está también el enfrentamiento De Luisín Jiménez Con Con Santiago Matías Estoy citando figuras Nombres Que despachan todos Sus contenidos Vía RCC Media Así que No se sorprenda usted Si un día A lo poco que amanece Diciendo cosas De Antonio Espallá Lo que Lo que se le pase por la cabeza Porque Yo diría que no va lejos ¿No? Pero ahí es que está la cosa también Hay una competencia Que Ha terminado Somatizándose En estos dimi-diretes Y en esta demanda de Isaura Que Dije desde el primer momento Eso va para largo Ella no se va a echar para atrás Porque Se puso En tela de juicio Aquello que una mujer Más valora En términos sociales Que es Su Imagen pública Su Reputación Como Los demás Han de verla Y lo peor es Que si ella fuese A un proceso De entendimiento Con él Ahí Su imagen Se vería Aún más En tela de juicio Ella misma En base a lo que he dicho Está obligada A llegar A las últimas consecuencias Con esto No podemos apostar A que después de Este muchacho Va a aprender la lección Para nada No No le ponga La vara tan alta Lo que si Es evidente Que no todo el mundo Está preparado Para Psicoemocionalmente Trabajar su éxito Porque Éxito es básicamente La consecución De tus metas Personales Y eso No te da El aval Para Para Avasallar A los demás La diversidad En todos los ámbitos En En el entretenimiento En la música En el cine En la literatura En los ámbitos De trabajo Bueno Yo tuve éxito Pero Mi éxito No significa Que yo tenga Que imponerle Mi modelo O visión De las cosas A los demás No Apostemos a lo diferente Apostemos a lo diverso Así el mundo Resulta ser Más divertido Más fascinante Resulta ser Más desafiante Pero Es común Encontrarnos Con personas Que en la medida Que van teniendo Cierto nivel De éxito Asumen Que su forma De ver Las cosas Es válida Para el resto Del mundo Y por ahí Es por donde va El tema Con este muchacho Y por esa vía Que usted puede explicar Tantos Enfrentamientos Innecesarios Hasta conmigo Que por cierto Me informan Del tema Aquel Que él me acusó Me informan Que eso ya está resuelto Y que En los próximos días La opinión Pública Nacional Tendrá Información Exacta Sobre ese tema Yo Querré ver La cara De él Cuando Él sepa Vía el gobierno Que aquello De lo que se me acusó No era Tenemos un nuevo canal Que se llama Foco Público Entren ahora mismo A Foco Público El link está En la descripción De este video Foco Público Entren Suscríbanse Apóyennos Para Para darle luz Y fuerza A este Vamos a ver Este sería ya El quinto proyecto Directo Tenemos Terradar Internacional Tenemos Impolíticamente correcto Que es este Tenemos Donde se cae el show El otro canal Está la quinta Pata También Las colaboraciones Fue Iván Gatón Y ahora Foco Foco Público Suscríbanse Apóyanos Y seguimos Comentando Seguimos hablando De la actualidad En República Dominicana Y el resto del mundo Con esto nos ganamos La vida También con Resorte Media Nuestra empresa Audiovisual Que alquila Espacios Asesora en la producción De contenidos Audiovisual Renta equipos También rentamos Unidades Para transmisión De eventos En tiempo real Y que se transmitan Por internet Que más se hace Ah También tenemos El alquiler De grúas Fílmicas De 20 pies De 40 pies Tenemos también El alquiler De camiones Para rodajes De película Camiones eléctricos Todo esto En el 829 741 3061 Resorte Media Gracias por llegar A la parte final De este capítulo Nosotros Continuamos Al pie del cañón Popeyes O Popeyes Como se pronuncie En Estados Unidos Esta marca Llega a República Dominicana Y yo tenía pendiente Hacer este comentario Desde el momento mismo Que vi La parafernalia Y el tema Aquel de los precios Y miren El tema Con Popeyes No va Por eso De cuánto cuesta Un picapollo O Aquí le decimos Picapollo Porque es el nombre Que se quedó No No es por ahí Que va el asunto Señores El problema Que tendrá que vencer Esa marca Y no sé Si lo logre Es El estigma Social Del consumo Del picapollo En función En función A El perfil El target De personas Que se supone Que consumen Ese tipo de comida Ahí es donde está El asunto Entiéndase Que en efecto Yo por comer En Popeyes Y pagar 1500 2000 Pesos Ya eso Me va a Elevar El estatus Social O Yo no voy a ser Básicamente El individuo Que está Comiéndose Un picapollo Porque picapollo Es picapollo Y simplemente Estoy pagando más O sea La parte Social No Lo económico El hecho De que En nuestra Sociedad Se asume Que Son personas En el quintil Más bajo Los que Consumen Picapollo A menos De que Una persona Más arriba No tenga Problemas Con consumirlo Pero Cuando se trata De lo masivo Cuando se trata De una idea Que influye En miles De personas Pues ya el asunto Ahí Adquiere otro nivel Ya el asunto Ahí es de otro peso Porque Caramba O sea Incluso Usted sabe Cómo es el dominicano De Como se dice De chabainero Y todo eso Eso es parte De Lamentablemente De nuestra idiosincrasia Y funciona Para bien O para mal Yo diría Que más Para mal Que para bien Pero bueno Ahí es donde Esa marca Tiene que trabajar En su Estrategia De marketing Y publicidad No sé cómo Lo van a hacer No sé cómo Lo van a lograr Desterrar Esa percepción Colectiva De que El picapollo Se consume Se consume Más Abajo Y que si es Económico Es porque Está diseñado Para un público Que no tiene Ese gran Nivel Adquisitivo Una vez más Tenemos ahí Un aspecto Peyorativo Que No le conviene Incluso A una marca Que esté diseñada Para trabajar Con Gente De Escasos Recursos Por eso Aquello de lo Aspiracional Aunque eso Ha evolucionado Pero bueno Entonces Ese es el gran Reto de esa Marca Porque viene A vender Un producto Que ya El dominicano No solo Lo conoce Sino que Que Lo asocia Con un público Que no es Aspiracional Y que También Y esto Ya está Chistoso El dominicano Entiende que Aquí quien hace Mejor ese tipo De carne Es un chino O sea Cómo competir Con eso O sea El dominicano Y creo que Pueden tener Razón Yo En el barrio Había un Picapollo Que hacía Unas mezclas Ahí Con arroz A michuela Y Y el picapollo Fenomenal En la 42 Escrito Rey Por ahí 42 con 38 Un asunto así Entonces Ese es El verdadero Obstáculo De esa marca No es el aspecto Económico No es el precio Es instaurar La noción Que no sé Si tenga éxito De que sí De que existe Un picapollo Vamos a decirlo así Si un picapollo Para gente Con un nivel Un poco más Hacia arriba Gente más Depurada Estéticamente Aunque suene Un poco snob Pero Por ahí va la cosa Con Popeye Si usted ve Que en un año O dos La marca Sierra local Y sale DRD Usted Podrá entonces Decirse Mírenlo ahí No pudieron Con el estigma Tenemos un nuevo canal Que se llama Foco Público Entren ahora mismo A Foco Público El link está En la descripción De este video Foco Público Entren Suscríbanse Apóyennos Para darle luz Y fuerza A este Vamos a ver Este sería ya El quinto proyecto Directo Tenemos Terradar Internacional Tenemos Impolíticamente Correcto Que es este Tenemos Donde se cae el show El otro canal Está la quinta pata También Las colaboraciones Fue Iván Gatón Y ahora Foco Foco Público Suscríbanse Apóyennos Y seguimos Comentando Seguimos Hablando De la actualidad En República Dominicana Y el resto Del mundo Con esto Nos ganamos La vida También con Resorte Media Nuestra empresa Audiovisual Que alquila Espacios Asesora en la producción De contenidos Audiovisual Renta equipos También rentamos Unidades Para transmisión De eventos En tiempo real Y que se transmitan Por internet Que más se hace Ah También tenemos El alquiler De grúas Fílmicas De 20 pies De 40 pies Tenemos también El alquiler De camiones Para rodajes De películas Camiones eléctricos Todo esto En el 8 29 7 4 1 30 6 1 Resorte Media Gracias Por llegar A la parte Final De este capítulo Nosotros Continuamos Al pie del cañón Yo me llamo Julia Altagracia Cristina Yo nací En Alto Mayor del Rey Pero me quedé Aquí en San Pedro Yo me dedico A la venta De ropa Bueno yo Antes de la clase En el colegio Valle de la Uso Yo lo que me levanto Es haciendo oficio Me pongo a hacer patio Me pongo a fregar A limpiar Hacé mi limpieza Y después para la calle A ver mi venta Después que limpio Yo tengo 5 hermanos Yo me he agarrado Me he ganado premio Con la cara 4 Con los 50 mil Y después ahora El millón Que me saqué Yo voy a seguir negociando Voy a comprar una paca Yo voy a ampliarme Mi negocio Y así jugando Con el otro don Bueno yo le digo A esas personas Que sigan jugando Que esto es verdadero Que según yo gané Otros pueden ganar Feliz Contenta Muy contenta Gracias a Dios Yo me gané Un millón de pesos Con el otro don Con el millón De los sábados Farmacia Medicar GBC Está abierta De lunes a domingo Sigue en pie Con su descuento De un 20% Y también tiene su app Que pueden descargar Los amantes de Android Y la gente también De Apple Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos Tu primer carro Es posible Con Centro Electronic RD De los pioneros En República Dominicana En vehículos eléctricos Desastre De el consumo En combustible fósil Y lleva Oigan esto Que voy a decir Un consumo promedio De 10 o 15 mil pesos Te puede quedar En un mes Entre 500 y mil pesos Si tu vehículo Es eléctrico Pero también Centro Electronic RD Tiene Tiene una flotilla Basta Extensa De vehículos Para fines corporativos Y empresariales Centro Electronic RD Tu primer vehículo Eléctrico Totalmente Para que La factura Del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos Tipo Deliveries Camionetas En fin Para que también El costo En combustible En grado amplio No sea una carga Centro Electronic RD Teléfonos En pantalla Para más Información Si vas De parte de Impolíticamente Correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada compra En cada compra En cada compra Tienes un descuento Tienes un descuento